Hola, estamos a punto de estrenar una obra increíble. ¡Ban, van y somos historia! A partir del 8 de febrero en el Teatro Alfil a las 10 y media de la noche. ¡Ban, van y somos historia! Ya sabéis dónde tenéis que comprar las entradas, en la página del Teatro Alfil, ¿eh? Y la obra se llama... ¡Ban, van y somos historia! ¡No te la podés! ¡Perder! ¡Todos los jueves! ¡Suscríbete al canal!